...del campo, de las noches cortas y los jornales malos, buscando tu vida y el pan de tus hijos. Labrando la tierra, te olvidas del suelo, y con el sudor llegas a veces el suelo. Ese suelo que amas, el mismo que labraron tus viejos abuelos. Que Dios, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga a vos y a tu siembra, hermano labriego. El sol del verano maduró la siembra, y sol encendido tornará su piel. La flecha de acero baja las entrañas, de la tierra madre que lo vio nacer. La flecha de acero baja las entrañas, de la tierra madre que lo vio nacer. Corna su espalda y un simbido bajo, cosechando copas, andará con él. El hombre del surco, un tal de mi patria, un gran vecino, esperanza y fe. El hombre del surco, un tal de mi patria, un gran vecino, esperanza y fe. No, no la voy, os saluda sin pultirar, con los que al cansancio supieron amar. Quiero que esta noche se le den al aire, con mis palomas en tu festival. Y vida dolores, abota tu gente, que te mi homenaje, les quiero cantar. Bendita la lluvia que besa estos cambios Sus notas son besos cargados de amor Que el amor retorna del vientre del surco Pobre tierra lluvia, todo en una flor Que el amor retorna del vientre del surco Pobre tierra lluvia, todo en una flor Me cosechero, encuentro un sueño Al llegar el alto de nuevo estará Detrás del alado, detrás de su espalda Si me esquina el brazo, sal duro coronar Detrás del alado, detrás de su espalda Si me esquina el brazo, sal duro coronar Mano laboriosa, ruas y curtida Manos que al cansancio supieron amar Quiero que esta noche se le den al aire Como mi palomas en tu festival Y de honores, vamos ya a tu gente Que de mi homenaje les quiero cantar ¡Gracias! 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 Es el año de la mujer me parece Presidenta de la Nación, la señora Cristina Fernández Y la ganadora, que es el mío mío Es el número 1026 Alcina Ramona Danul Alcina Ramona Danul De Barrio Pódromo Manzana de Casa 19 Villa Dolores Reiteramos el número 1026 La ganadora del crío mío Alcina Ramona Danul ¡Gracias! La ganadora del crío mío 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 Gracias por ver el video.